El lugar desde donde yo me voy a situar es, por un lado, los estudios culturales y por el otro lado, digamos, de una manera fuerte, el feminismo y particularmente la epistemología feminista, pero todo este lugar, digamos, de situación epistémica en la que yo me dedico está atravesada por una preocupación que tiene que ver conmigo y es justamente, digamos, las reflexiones que han tenido que ver con mi lugar en la academia como maestra y ante un fenómeno que yo observo y es como la persistencia de todo este tipo, digamos, de lógicas, de prácticas, tanto sexistas como androcéntricas y particularmente pues en relación con el conocimiento que ocurre ahí en el contexto pues de la universidad. Y entonces pues quiero empezar señalando, digamos, ese lugar de contextualización alrededor, digamos, de las posibilidades que brindan los estudios culturales para hacer, digamos, este tipo de reflexión, ya que ellos analizan las complejas relaciones entre las prácticas culturales existentes y sus cambios con instituciones, industrias, textos, medios y los espacios en general en donde se requerían valores, prácticas, estándares, gustos y su naturalización o rechazo por tanto también cómo aparecen las tendencias hegemónicas asociadas a estos y las particularidades o singularidades emergentes. La focalización de los estudios culturales en las formas de poder y opresión es un punto común que ha venido compartiendo con el feminismo, así como también es común el interés en el análisis de las políticas de producción de conocimiento en la academia y las articulaciones entre teoría y práctica política. De esta manera sugiero que un análisis alrededor de expresiones o prácticas sexistas y androcéntricas en los contextos académicos colombianos no sólo resulta una propuesta coherente con ambas perspectivas teórico-políticas, sino necesaria en este momento, en el que se dan por superadas expresiones de violencia y discriminación, particularmente en contextos institucionales en donde no sólo se denuncia como expresiones ilegales o no admitidas, sino que se constituyen como premisa de una acción políticamente correcta y acorde con la garantía y respeto por los derechos. Esto pues en teoría, ¿no? Por estas razones entender las formas, las prácticas y las persistencias de las formas de discriminación constituye un punto clave para quienes queremos incorporar un análisis situado en interdisciplinar en la academia. La comprensión del sexismo y el androcentrismo como expresiones de discriminación asociadas al género comprenden el enclave político y teórico que pretenden causar y justificar la indagación por la persistencia de las prácticas asociadas a estas expresiones presentes de manera permanente en los sistemas familiares, educativos y sociales en los que se recrea este tipo de orden cultural. La presentación que está ahí pasando es unas imágenes que yo traigo para que no se vuelva tan a volver y para un poco recrear gráficamente de qué estoy hablando. Desde diferentes miradas disciplinares que han incorporado conceptualizaciones de género y feministas se ha abordado el sexismo entendiéndolo como un conjunto de prácticas, acuñado desde el feminismo durante la década de los 60, el término se introduce para entender un orden de tipo simbólico y político que construye el modelo del humano con un sexo discriminando al otro. Normalmente o históricamente ese sexo que ha sido subordinado, discriminado por esa construcción que hemos hecho, ha sido el femenino. En la sociedad occidental y patriarcal y desde la construcción de la diferencia sexual agenciada por el sistema sexo-género, el sexo femenino ha sido el que históricamente ha soportado esta discriminación. Aunque existen autoras que contemplan este modelo como preexistente incluso a los contextos prehistóricos, hay quienes hablan que este ordenamiento no se presentó de la misma manera en las sociedades ancestrales prehispánicas. Sin embargo, también es de anotar que como fenómeno situado hay quienes ven en la división sexual del trabajo, en la represión de la sexualidad femenina particularmente y en la distribución desigual del poder, las expresiones más claras del sexismo en la historia occidental. En el lenguaje se expresa el sexismo de manera permanente y de múltiples formas, una de ellas la constitución del referente universal neutro como masculino universal, verbigracia, el uso de las excepciones universales al hablar de los hombres, los migrantes, los profesores, el filósofo. También dando connotación negativa o peyorativa a ciertos vocablos femeninos que no la tienen para el caso del masculino, esto se evidencia más en el uso corriente del lenguaje, verbigracia y esto seguramente pues ustedes ya lo han visto muchas veces o lo han analizado ya que los que están acá pues son interesados en el tema, el perro, la perra, el zorro, la zorra, la callejera, en fin. Este ámbito del lenguaje es un área en el que se han concentrado los análisis del uso sexista del lenguaje. En la antropología se considera un análisis en los ámbitos sociales y culturales de la distribución de los órdenes simbólicos del poder. La antropología de las mujeres y también feminista definen el sexismo como una economía política del sexo, ahí lo engloba en la categoría del sistema sexogénero. El sistema de sexogénero es el conjunto de disposiciones, dice una autora antropóloga feminista, por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Es la transformación de una diferencia biológica, digamos que ese es uno de los puntos que siempre se han cuestionado desde la teoría de género y la teoría feminista y es esa arbitrariedad digamos en la que se construye a partir de la diferencia biológica pues se hace una construcción social de la diferencia sexual. Para las comunicólogas simbólicamente esta desigualdad se convierte en el androcentrismo o orden simbólico falogocéntrico, el falogocentrismo pues es un concepto pues que viene de Derrida, el filósofo francés, en la que se alusiona como hay un privilegio de lo masculino en la construcción digamos del significado. En la transformación de una diferencia biológica, vuelvo a señalar, para las comunicólogas simbólicamente esta desigualdad se convierte en un androcentrismo o orden simbólico falogocéntrico, el cual implica que en la actual civilización únicamente hay sujetos sociales masculinos. No pueden haber mujeres reales, dicen algunas feministas comunicólogas, porque el sujeto solo existe y se piensa a partir de la diferencia sexual producida por el narcisismo del pene y su discurso. Entonces es una mirada pues de la comunicología feminista. Desde la definición filosófica que propone Celia Moroz, que es una filósofa feminista, el sexismo es entendido además como un sistema ideológico que por un lado ofrece una serie de condicionantes que representan la mujer ideológicamente y por otro como condicionante de la forma histórica en que el hombre es representado teniendo como correlato la exclusión de la mujer en el discurso. Los aportes de los estudios sobre las formas de manifestarse el sexismo en la actualidad apuntan a resignificar la comprensión de este fenómeno. Y aquí es donde yo quiero hacer un poco más de énfasis, es como hoy en día no es tan fácil hablar como de unas formas de sexismo explícitas, sino que más bien las formas de sexismo que aparecen hoy y en muchos contextos, incluyo el académico, viran hacia una expresión del sexismo más bien sutil. Hay dos autores que quiero acá y los trabajos, el trabajo que hacen ellos que es Click y Fiske, que es más bien desde una perspectiva psicosocial, que señalan que de hecho el sexismo es un prejuicio, un tipo de prejuicio, pero ellos señalan que probablemente ha sido y es un especial caso de prejuicio definido, demarcado por una profunda ambivalencia, más que por una antipatía uniforme. De hecho, la Meiras, que es otra autora, señala que las expresiones más recientes del sexismo, se considera que entre las expresiones más recientes del sexismo, se considera que junto a los sentimientos negativos hacia las mujeres que perviven en las formas más tradicionales de sexismo, convive la aceptación de valores igualitarios, socialmente deseables, en aquellas sociedades que han evolucionado a posicionamientos más liberales. Por tanto, se sugiere abordar este fenómeno desde una comprensión de su dimensión relacional, lo que permitiría comprender las interdependencias y complejidades de sus manifestaciones en el ámbito social. De esta manera de entender cómo aparecen expresiones simultáneas, digamos que la combinación de lo que diría la Meiras también de las fuerzas centrífugas y centrípetas son las que articulan la constelación de actitudes hacia los sexos y repercutirían tanto en el ámbito público laboral como en el espacio interpersonal y también el afectivo y sexual. Esta perspectiva psicosocial que aborda las nuevas formas o expresiones del sexismo propone entender las expresiones ambivalentes del sexismo, que se superponen y combinan con las formas más radicales de hostilidad y discriminación hacia las mujeres, con otras benevolentes, sutiles o encubiertas. Es decir, que no porque ahorita las expresiones sexistas sean más bien de tipo sutil, eso quiere decir que los efectos sean menores, al contrario, pueden ser peores. Es decir, ya digamos que socialmente no es aceptado que un profesor le diga, bueno claro que eso después voy a debatirlo con un ejemplo que pasa acá en la UPN, de situaciones por ejemplo en que un profesor o una profesora le diga, ustedes que, claro porque es mujer es que no piensa mucho o es brutica o ese tipo de cosas, digamos que sería el sexismo explícito, si es un sexismo hostil, los efectos que tiene eso pues no, aunque ya deje de pasar esa situación no significa pues que no sean igualmente importantes. El sexismo hostil comparte con el sexismo más tradicional su carga afectiva negativa y supone asumir una visión estereotipada y negativa de la mujer como consecuencia del mayor poder social de los varones. Esta es la aportación más interesante de los autores que plantean que junto al elemento hostil con tono afectivo negativo, convive otro elemento afectivo pero positivo, esto lo dice Fiske y, perdón, lo dicen Emoyegle que es otras autoras que trabajan también desde esta perspectiva en lo psicosocial. El sexismo benevolente se basa en una ideología tradicional que idealiza a las mujeres como esposas, madres y objetos románticos. El sexismo benevolente debilita la resistencia a las mujeres ante el patriarcado, ofreciéndole las recompensas de protección, idealización y afecto para aquellas mujeres que acepten sus roles tradicionales y satisfagan las necesidades de los varones. En definitiva, los dos tipos de sexismo están positivamente correlacionados tal y como hay evidencia empírica de esto, desde esta lectura particular psicosocial. Se quiere resaltar que estas formas encubiertas de sexismo no disminuyen los efectos de la discriminación sexual, al contrario, detienen y encubren la posibilidad de superarlo. En Colombia, particularmente en Bogotá, hacer lectura desde la clave ambivalente del sexismo puede ser más interesante, en tanto la preeminencia de prácticas hostiles sigue siendo pan diario en muchos contextos, incluso los universitarios. Producto de testimonios de estudiantes salen experiencias que señala situaciones como, y pues aquí traigo un poco algo que yo en un ejercicio, en mi curso de género y narrativas, pues a partir de como de testimonios de estudiantes obtuve, y dice algo. En una conferencia, un docente de la UPN manifestó verbalmente que las mujeres no son capaces de estudiar alguna ingeniería o matemáticas, porque la capacidad mental o de razonamiento solo les permite estudiar educación. Esto, pues, eso se contextualiza en la universidad, aunque no lo tenemos. Este tipo de comentarios da cuenta no solo de la persistencia de sexismos hostiles en los contextos educativos, sino también de la persistencia de prejuicios en cuanto a la división social de las disciplinas, que pues acá ya se ha hablado como ampliamente. En cuanto a la situación, digamos, particular de la educación en Colombia, yo quiero rescatar algunos análisis que ha hecho Doreines Munevar y Luz Gabriel Arango, profesoras de la Universidad Nacional, que han trabajado, pues, con una trayectoria bien larga de esto, y bueno, voy a señalar algunas cosas que ellas han encontrado. Dice, los diferentes espacios académicos que conforman la universidad, departamentos, escuelas, institutos, facultades, tienen la característica de estar conformados por diferentes tipos de situaciones estructurales y constitutivas de las formas o situaciones como allí se recrea el conocimiento. La forma como los sujetos se relacionan con el conocimiento, quiénes lo detentan, quiénes y cuáles son los discursos legítimos, en otras palabras, diría Doreines Munevar, las relaciones jerárquicas entre subjetividades cognoscentes, que siguiendo a la misma autora, no se separan de una suerte de ortodoxia a la que deben atenerse la práctica y el pensamiento. Entendiendo que la universidad ha aportado en la apropiación del ámbito público para las mujeres, ésta confluye como todo un universo de constelación de fuerzas simultáneas, liberales, tradicionales, en el que por un lado se reconoce la cada vez más inminente feminización, digamos, del espacio y feminización, quiero pues entrecomillarlo porque es bien problemático este asunto, pero al mismo tiempo se resiste y manifiesta la claramente y evidente división sexual del saber y del conocimiento. Hay disciplinas femeninas femeninas colonizadas por la mayoría, por la mayoritaria participación femenina y pues en su caso eso es por ejemplo el contexto nuestro de la educación y otras masculinas en las que si bien pueden haber tendencias a una mayor presencia de las mujeres, lo cierto es que siguen siendo campos masculinizados que lo que recrean es una división sexuada de las profesiones y del conocimiento. De acuerdo al estudio desarrollado pues por Luz Gabriel Aragbo que se llama Jóvenes en la Universidad, Género, Clase e Identidad Profesional, la expansión que ha determinado el crecimiento de la universidad en Colombia a partir de los 50 hace que hoy existan tres modelos de universidades. Por un lado la tradicional, la moderna y la universidad de más. Esto en los últimos años ha estado propiciando una diversificación de la oferta y demanda académica, en especial a partir de la ley 30 del 92 que con la de regulación estatal y autonomía institucional se ha asumido a la universidad en la dinámica y fluidez del mercado. Esto a su vez ha venido provocando una cada vez más angustiante crisis de la universidad pública, deterioro de la condición profesional, devaluación de los títulos profesionales y de los diplomas, entre otros complejos efectos. Paralelamente el crecimiento de la matrícula femenina es cada vez mayor, siendo el año 2000 mayor al 52%, situación que además se caracteriza por asuntos como que a diferencia de los países más desarrollados, la división sexual de las profesiones para el caso colombiano presenta una creciente participación de las mujeres en las carreras normalmente definidas e identificadas como masculinas, es decir, ingeniería, medicina y profesiones asociadas a las ciencias y la tecnología. Aunque la persistencia de la elección profesional orientada hacia áreas del cuidado sigue siendo mayormente femenina, es decir, ahí no ha ocurrido el fenómeno contrario y es como la colonización de lo masculino en estas carreras asociadas históricamente al cuidado. Por otro lado, en el 2000 el 72% de los 345 doctorantes en el país eran hombres. Esto muestra que sigue siendo un obstáculo para las mujeres ascender en el nivel de profesionalización y titulación profesional. Por tanto, eso también genera otro tipo de repercusiones que en términos de género se puede asociar a fenómenos como el del techo de cristal, que es un fenómeno que señala cómo socialmente el crecimiento profesional de las mujeres suele ser más fácilmente obstaculizado por condiciones sociales y culturales que detienen en cierto momento su crecimiento sin poderse identificar las condiciones explícitas que producirían este fenómeno. Comprender cómo se presentan las recientes dinámicas de la educación superior, tanto pública como privada, implica también cambios o resistencias en las tendencias a la división sexual del conocimiento y profesional. Es algo que debe ser abordado a profundidad. Lo será, por tanto, también comprender cómo aparece la presencia de las mujeres en ámbitos disciplinares tradicionalmente masculinos, así como explorar formas, cómo se dan las relaciones entre actores y actores con el conocimiento. Bueno, entonces la última parte que quisiera explorar es más bien las dimensiones de lo que sería el androcentrismo y la perspectiva y una articulación desde la perspectiva de la epistemología feminista con este tema del sexismo y como los retos que tendría, digamos, esto para el caso del conocimiento académico. Voy a señalar brevemente, digamos, algunas cosas, un poco recogiendo una de las perspectivas, digamos, que se ha trabajado mucho desde la ciencia y de la epistemología feminista, que es la de Sandra Hardy, donde ella señala que el feminismo, desde el feminismo acerca de la ciencia, discurre, digamos, tres vías para revisar este tema del androcentrismo. Por un lado, desde la perspectiva crítica que aporta el feminismo, se critica no solamente la ciencia, desde su concepción androcéntrica, que recrea unos referentes para entender la realidad y las representaciones de lo masculino y lo femenino, sino también las consecuencias éticas y el estatus de lo que se ha venido entendiendo como ciencia. Es decir, el estatus nominal y epistémico. Se apunta, por tanto, a evidenciar cómo el feminismo frente al tema de la ciencia y la tecnología y la epistemología provee cuestionamientos a varios e importantes aspectos que caracterizan los usos habituales de dicho concepto. Entonces, digamos que hay una serie de autoras desde la epistemología feminista que han evidenciado no solamente cómo este tema del conocimiento no excluye una serie de valores que se recrean y que por lo tanto estarían asociados a esta construcción de la diferencia sexual y por lo tanto de las desigualdades también. Y por tanto, expresiones de prácticas sexistas y también de prácticas androcentristas. Yo además a esa perspectiva, digamos, quiero sumar algunas de las últimas lecturas que se han hecho desde la lectura, digamos, un poco de colonial, de cómo estas prácticas y estas manifestaciones, digamos, de lo que es sexismo y androcentrismo, además estarían atravesadas por una suerte de prácticas también coloniales en donde nos permite ver cómo aparece también el asunto del etnocentrismo y de alguna manera, pues, por nuestra herencia colonial de la colonialidad, digamos, que opera también en la universidad occidentalizada, como señalaría, pues, Ramón Grosfort. Entonces, voy a terminar señalando cómo desde… hay una necesidad desde la perspectiva educativa y pedagógica de transformar prácticas y fundamentar conceptualmente las relaciones con las formas de entender, construir y revertir el conocimiento, en últimas de experienciarlo, de vivirlo. Esto evaluando la reproducción desde luego de los modelos y tradiciones vigentes en las diferentes apuestas de la educación superior. Los ambientes educativos en tanto parte del sistema social y cultural y en tanto transmisores de los sistemas de valores, conductas e ideas socialmente aceptadas, también pueden recrear alternativas a los modelos socialmente establecidos, detonar apuestas políticamente contrarias a las tradiciones y prácticas hegemónicas y encarnar instancias de contrapoder y contracultura. De ahí la necesidad de cuestionar críticamente las instancias discursivas, textuales, de relaciones en las que se reproducen los sesgos androcéntricos en la educación y evidenciar las desigualdades ideológicas que sustentan las prácticas discriminatorias. Gracias. 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 Gracias.